Como líder de esta comunidad de Campo 38 quiero hacer una fuerte denuncia. Aquí no llegó un coronavirus, aquí llegó una enfermedad que se llama contaminación ambiental que viene afectando a nuestra comunidad que por medio de este sustento busca un recurso para poder salir adelante. Hoy lo veo reflejado en esta mortandad de peces que viene afectando con el impacto ambiental que viene generando el proyecto de la ciria infantil. Como nos podemos dar de cuenta aquí en esta poceta ubicada en Campo 38 se ve una fuerte afectación y mortandad de peces que hoy emana el crudo o los pozos que se encuentran alrededor de este lugar. Le pedimos muy responsablemente a Copetrol que sea responsable en cómo asegura su operación y hoy se ve reflejado por medio de esta mortandad de peces que deja esta afectación. Con peces como estos que tienen su proceso para criarlos y sacarlos adelante y buscar un sustento para estas familias hoy se tienen que ver sometidos a perderlo todo y a perder su trabajo. Por eso le digo a Copetrol hoy que sea responsable en cómo asegura su operación y como líder de esta comunidad exijo la responsabilidad social y de impacto ambiental que se está presentando en estos momentos.